Bueno, en nombre de la peña, nos vamos a dedicar ahora a unas palabras. Hemos tenido un año lleno de buenos momentos. Bueno, de los que nos acordamos. Hemos ido a deshidrería, hemos saltado en los hinchables. Nos lo hemos pasado con bolaza, chino y lachón. 25 de diciembre, chon, chon, chon. Es un honor para nosotros dar las campanas en este pueblo y no en la puerta del sol. Sol, 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 caliéntame un poquito. Y ahora que nos empezamos a calentar, cantaremos un viácico. Todos juntos. Beben y beben y vuelven a beber. Los peñistas en la albela, volverán si tú crees. Este 2024 es bisiesto. Así que vamos a tener un día más para disfrutar. Feliz 2024 y a beber un rato. Y ahora, los cuartos. Y ahora las campanadas. Las campanadas. Y ahora, los cuartos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fast! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me van a ayudar! Vamos a celebrar que ya somos el Navidad vamos a celebrar y ahora hay mucho en las sirenas más tarde, un poquito más tarde para los feministas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!